Malupe, deja de cantar. ¿Por qué? ¿Soy feliz? Nos van a quitar con por derechos de todos. Ay, ni que cantara igual que Luis Miguel. No, pero un día nos quitaron un video porque estábamos con una canción de... Le di todo mi amor. ¡Cállate! ¡Espera! Exactamente, ¿sí te acuerdas? Bueno, ¿y si lo canto en otro tono y baja resolución? No sé, porque... Le di todo mi amor. ¿Así? Ajá. No, no, pero para darle el experimento con el que ya nos bloquearon una vez. Le di todo mi amor a tu amor. Y él sabe que tuercas la boca cuando estabas así. ¡Claro! Porque tienes que hacerlo así para que se suene... Bueno, por culpa de esa canción, ¿cómo se llama? Eh... ¿Arroba punto com? No. ¿Arroba arroba? Love punto com. Bueno, esa canción, ¿qué onda la estábamos cantando? ¡Nos bloquearon un video! Porque la cantaron re bien. Deberían de tomarlo como un elogio. Un eulagio. Hola, señora eulagio. Saludo a todos los eulagios. ¿Qué es esto y por qué está aquí? Esto no tiene que ver con este video. Pero bueno, es un regalo que me acaban de dar. Me lo dio mi amigo, este... César. Saludos a César. César playeras de fútbol. César playeras. Uno de mis dealers de playeras de fútbol. Pasó la lista. Playeras de fútbol César. ¡Presente! Este. Y me dijo, mira para tu colección de videojuegos. Y yo... Este no es un videojuego, pero muchas gracias. Un momento. Lo voy a poner en mi álbum. No voy a mostrar mi álbum de tarjetas. Bueno. ¿Quieres un álbum de tarjetas? Ah, sí. Ya está bien bueno. Ah. Bueno, en fin. Es cierto. En fin. Este no va ahí hoy. Seguimos con la letra D. Con la sílaba DRA. Y la época obscura del dragón. Qué bueno que no tienes un juego de drag queens o algo así. Ah, no. Ay, Dios mío. Bueno, Dragon's Lair. Pero ojo. Hazle la usita a RuPaul. Estaría cool. Yo lo compraría. Ojo, ojo. Esta no es la portada del videojuego. Entonces, ¿qué hacemos aquí? Bueno. Vamos. Gracias. Ahora vamos a cantar. Hasta que... Que no. Regresamos. Esta portada es... Tu pelo. Este es mi pelo. Sí. Esta portada, evidentemente, es la versión de Game Boy. Sí. Pero este juego... Es el de Game Boy Color, Wadis. Ah, sí. Entonces, ¿por qué tiene esta portada? Bueno, para empezar esta... Porque tú la hiciste y nada más estaba esa. Gracias. Gran historia. Pues sí, con misterio. Pero lo quiero explicar bien. Lo platico. Lo que pasa es que... Es mi canal. Es mi video. Para empezar esta caja es de cassettes. De cassettes de audio. Música. ¿Qué? Pues sí, estamos viendo todos. ¿Y luego? Entonces, este... Yo les hice... Yo hice estas cajitas. Bueno, la cajita ya estaba hecha. Simplemente le quité el cassette y le rompí el... Hijo. ¿Qué? Destroyer. Y luego destroyer. Para meterle el juego del... Ajá. Y que se cuide. Pero cuando la imprimí, no encontré la de Dragon Slayer de Game Boy Color, Wadis. ¿A poco? Ajá. Entonces, nada más encontré la de Game Boy. Ajá. Y se la puse. No me lo imaginaba. Pero es lo mismo. Porque es el mismo juego. Nomás es una diferente versión. Sí. Diversión. Es decir... Es una diferente versión. Ah, igual. Sí. Diferentes versiones se dice diversiones. Ok, ok. Ajá. Bueno. Ahora, este... ¿Cuánto...? Este juego tiene una historia muy particular. Alguna vez ya lo estábamos platicando en el show de los coleccionistas. En el show. Bueno, en el podcast de los coleccionistas. Es un show. Un show. Está más entretenido que el tuyo. ¿Cuál? El del otro rollo. Ah, igual. Igual. Mira, con Adel no te menos. ¿Cuánto duraba Dragon Ball? Dragon Ball. ¿Cuánto duraba esos programas? De nueve hasta que ya... Por eso. El programa más largo. Hasta que se acababa. No, hasta que ya terminaban su tema de conversación. El... Creo que el otro rollo más largo duró hasta las dos y media. O sea, ¿cuánto fue? Nueve, diez, once, doce, doce, una... ¿Empezaba a las diez o a las nueve? A las nueve. Dos y media. Cinco horas y media. Cinco horas y media. ¿Por qué hiciste dos y media? Dije cuatro y media. Ah, bueno. Nosotros, nuestro programa más largo es de... No me preocupas. Ya. Nuestro programa más largo es de... Así se contagia el COVID. Sí, básicamente. Sí, eh. Aguas. Este... Fue de cuatro horas cuarenta minutos hasta el día de hoy. Todavía no eres otro rollo. Proseguimos. ¡Prosiguimos! ¡Prosiguimos! ¡Prosiguamos! ¡Qué bonito! ¡Prosiguamos! 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 ¡Prosiguamos con Dragon Ball! ¡Prosiguimos! Bueno, bueno. ¡Con Dragon Ball! Dragon Slayer. La guarida del dragón, pues. Ok. Este videojuego es muy particular porque este fue lanzado en las maquinitas normalmente. Ajá. Lo que tenía de espectacular allá en los años noventa de las maquin... Las maquinitas de este videojuego. No sé si tú lo llegaste a ver. Estaba en Circus. Ajá. Era que era una... Una maquinita, pero que en realidad era como dibujos animados. No sé si te acuerdas de ella. Tal vez. Una máquina que nada más tiene un botón para aplanarlo y ya. Pero eran dibujos animados. Era una caricatura. El botón es de acción, nada más. O sea, tenías... ¿Y si lo jugaban? Yo cometí el error lo que decía Pana. Costaba cuatro monedas. Eso está bien caro. Estaba caro. Entonces ya le metí las cuatro monedas y... Y el problema de este juego o de este tipo de juegos de Dragon Glider es que tienes... Estás viendo y tienes que activar la acción en el momento justo. No antes, no después. Si te equivocas una vez, adiós. Bueno, pues yo lo puse y... ¿Te acuerdas cuando en Los Simpsons aparece una que... Qué chafa, que le meten cinco monedas. Ajá. Mealy House. Espero que sea el mejor juego de la vida. Game over. Era este. Era esto. Dios mío. Así yo. Ay, no. Este... Yo era el Mealy House de esa película. Oye, ¿y usabas lentes de... No, nada más por esa acción. No, no, no. Pero es que ya... Bienvenido al Debralle de Lupita Díaz. Yo empecé a usar lentes hasta la preparatoria. Pero... ¿Apenas la preparatoria lo necesitaste o...? Pues yo creo que sí lo necesitaste desde antes, pero... Pues hasta el ese entonces por alguna razón no salientes. Yo a los 14. Muy bien. Buen dato. Gracias. Gracias. Adiós. Este juego, ¿cuánto tiempo...? Este no. Este. Voy a no hablar de ese. ¿Cuánto tiempo crees que necesitas para acabar este videojuego? ¿En cuánto tiempo crees que te lo echas? 11 horas. En 11 horas. 9 minutos con 40 segundos. Y no acabas. ¿Cuánto te costó? Espérate, Manu. Es que... ¿Cuándo pagaste por eso? A ver, sí. Explícame. Lo que pasa es que vuelve al mismo efecto. Tiene lo mismo. Si tú te equivocas, vas para atrás. Y si soy perfecta... 9 minutos con 40. Por eso. ¿Cuánto te costó esta? Pero no te lo vas a aventar. Tienes que conocer muy bien el videojuego. ¿Cuánto te tardaste? O sea, tienes que acabar... Yo creo que le tienes que invertir como... 20 horas para poder atinarla a las 9 horas. O sea, los 9 minutos. O sea, porque si te equivocas una vez vas para atrás. ¿Qué? ¿Qué? Sí. ¿Qué X? ¿Qué X? ¿Qué X? ¿Qué X? Sí. Mira. Sí. Bueno. ¿Qué opinas? Eh... Pues ya te dije. O sea, depende de cuánto te haya costado. Porque, pues, ¿eso qué? ¿Cómo que eso qué? Pues sí. Sí. ¿Qué tal que yo soy súper perfecta y... 9 minutos. Tones, Wadis. ¿Cómo ves? Ya he estado preguntando que hoy ya se me olvidó. De los 9 minutos, ¿no? Ah, sí. A ver, es que entonces necesito saber el precio. Porque si yo soy perfecta y me lo eché en 9 minutos, quiero saber cuánto gasté. ¿Qué? Pues es que es curioso. Porque la versión... Tiene muchas versiones. Pero dice mucha gente que la mejor versión de Dragon Lairs es justamente esta. Porque me sentí del personaje de... Barco de... Este... Este... Que... Mucha gente dice que este juego es la mejor adaptación. Porque aparte de ser a color, a todo color, en una pantallita portátil, el pixel art está muy bonito. Entonces dicen que es una gran adaptación de la obra original que se jugaba en maquinita. Cute. Eh... Precios. Por favor, me urge. Precios. Precios y rarezas. ¿Te parece? Ah, bueno. Bueno, ahorita hablamos de eso. El juego fue lanzado en 2001. Uh-huh. Eh... Publicado por... Ubisoft, si no me equivoco. Uh-huh. La versión. Es que no, estoy un poco confundido. Pero en 2001 ya estamos hablando de casi la salida del Nintendo... Bueno... El Game Boy Color. El Game Boy Color, no, el Advance. Ah. Ya estamos hablando del Advance. O sea, este ya fue de lo último que salió para Game Boy Color. Ah. Ese es el punto. No, por la parte... Digamos interesante. Pero hablamos de precios, Guadalupe. Es un juego carito. Carito. Uh-huh. Se los va carito. Uh-huh. Este... Dieciocho dólares luz. Ajá. Como hasta aquí. Sí. Treinta y siete dólares completo. Fingamos. Setenta y dos dólares nuevo. Sigamos fingiendo. Completamente nuevo. Ahí está. Y este está grabado. ¡Ah! Layers, Dragons. No. Layers, The Legend, Dragons. Ti... 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 Ya basta. El graduado alcanza los 500 dólares. Ok. O sea, 500 dólares. Ai... 500 dólares. Si... Para que veas. Ahora, ¿Cuánto cuesta en México... México, ra... 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 la versión de Game Boy Color no la de Game Boy, la de Game Boy Color anda aproximadamente en el promedio de 400 pesos a ver, es que tal vez tal vez lo vi como muy exorbitante la cifra 500 dólares sí, nuevo graduado, por eso, ¿cuánto es en pesos mexicanos? 10 mil es que no lo puedo creer, ¿qué? que cueste eso graduado es que no, es too much 500 por 20 sí, es lo que te digo que es un juego muy buscado este juego está en México costando alrededor de 400 pesos así, en este formato a mí me costó 200 y le dudé para comprarlo de hecho es más, tú me acompañaste a las vías cuando lo compré, supongo se lo compré a una señora que le regateé, ¿te acuerdas? una señora que lo tenía ahí con otros juegos y le ofrecí 300 pesos por los tres juegos los juegos moraleja, siempre llevar mochila cuando te acompaño a las vías ok este, y me fui dije, no, gracias y la señora bueno, mandó a su nieto sobrino sobrino ayudante espere buen hombre ajá ¿te acuerdas? sí y regresé ahí entre ellos estaba este juego estaba este y otro de Game Boy y uno de Nintendones este de Game Boy normal y este de Game Boy Color me costó ponle 200 pesos ahorita cuesta 400 pesos ¿recomiendo este juego? no a pesar de que es el mejor juego de Dragon's Lair dicen muchos que es el mejorcito de toda la saga yo no lo recomiendo porque Dragon's Lair requiere especialización aparte otra cosa es como un juego ¿qué? como de caminito o algo así no, es que es como si estuvieras viendo una caricatura literal es como si estuvieras viendo una caricatura adaptada a pixel art en donde tú tienes que presionar los botones combinaciones de botones es como quick time events o sea no es un ritmo nada más ajá pero ¿qué? ¿qué? visualmente ¿cómo está? o sea es como un Mario que tienes que caminar así como una caricatura es que 360 no 360 como si fuera 3D como como si fuera una caricatura ya bueno muchachos ya lo vieron porque ya les pasé imágenes aquí en el video bueno no era tanto así mi duda sino que si yo empiezo y pierdo en la siguiente que yo le vuelvo a dar es el mismo procedimiento tú no manejas al mono más que las acciones del mono para que me entiendas como si tú eras viendo al conde pátula en su castillo y tú cuando el conde pátula tiene que caminar por un lugar tú tienes que presionar el botón para que camine cuando el conde pátula tiene que agacharse tú presionas el botón para agacharse pero no es como que tengas un botón para agacharte un botón para caminar sino que dependiendo de las acciones te van cambiando los botones de acción pero lo que voy es es yo luego vuelvo a empezar y es lo mismo se ve lo mismo o hay un algoritmo se ve lo mismo entonces si hay un punto en el que te lo aprendes si te tienes que aprender por eso duras nueve minutos y te lo aprendes pero la verdad es que si es difícil aprendértelo y es que es rápido o sea es timing para planar los botones justo en el momento en el que lo necesitas lo recomiendo no por eso sin embargo para coleccionistas como un ténganlo si es un juego muy buscado si usted es Shopaholic adelante y mira que estoy así de comprarme el Operation Logic Bomb ahora si y ahorita vamos a hacer un diván al respecto próximas semanas el final que no de este canal es más vamos a grabar con tu celular y en vivo voy a comprar el Operation Logic Bomb un día un día porque tiene miedo tiene miedo le sabe seguimos con la letra D Dragon Slayer Dios mío adiós amigos amigos